Gracias por ver el video Hola, buenos días, gracias a todos y a todas por estar aquí un sábado Gracias por este lleno absoluto Os voy a dejar con María Antonia Ya, directamente Que es la que os va a contar cosas interesantes Muchas gracias a todos y a todas Muy buenos días a todas y a todos Bueno, yo voy a ejercer de telonera ¿Os acordáis de los conciertos, no? Aquella época de la movida Siempre había un telonero que presentaba a las principales figuras Bueno, yo voy a ser la telonera de estas grandes figuras que tenemos aquí Gente comprometida Gente valiente Gente que se ha atrevido a dar el paso a la política En estos tiempos tan complicados para esos menesteres Por lo tanto, yo prácticamente no voy a hablar de política Se lo dejo a ellos Y fundamentalmente Se lo voy a dejar a ellos Porque yo no me dedico a la política como ellos Yo soy educadora Yo soy educadora ambiental Soy ecologista Y soy habitante del medio rural Fundamentalmente eso Habitante del medio rural Y yo sé que a la gente de Unidos Podemos Le interesa y mucho El futuro del medio rural Y es de lo que yo lo más brevemente posible Os vengo a hablar aquí hoy Aquí y a este lugar A la comarca del Besaya Buenos días Torrelavera Buenos días comarca del Besaya Buenos días Cantabria Esta castigada comarca del Besaya Que igual que todo Cantabria Verde, biodiversa Y única Tiene unas salidas que nadie está viendo Hacia precisamente eso Lo verde, lo biodiverso Y lo único de esta nuestra tierra Yo nací en esta comarca Nací muy cerca de aquí En el Valle de Huelna Y allí fue donde empecé a amar Al medio rural de Cantabria Nací en una familia ganadera Del medio rural de Cantabria Y aunque las vicisitudes me llevaron Por la ciudad muchísimos años Siempre quise volver al campo Y vivir allí Porque Cantabria es un paraíso Para vivir en el medio rural Pero resulta que el medio rural está malito Está muy malito Hablamos ahora Está muy de moda Hablar de la España vaciada También de la Cantabria vaciada Las enfermedades del medio rural Son simples Por decirlo de alguna manera Se reducen a despoblación Y envejecimiento Y masculinización excesiva de la población Punto No hay más El problema de la despoblación No es de hoy Pero bueno Desde que yo tengo uso de razón Se viene hablando De la despoblación Siempre he oído hablar De cómo el medio rural Se va despoblando ¿Por qué? Porque nunca ha interesado Nunca ha interesado a nadie Políticamente nunca ha interesado a nadie Salvar el medio rural Había que salvar lo urbano Y no lo rural Históricamente Se han hecho cosas Para resolver esa supuesta despoblación Que no ha sido nada más que parches Yo recuerdo cuando en la segunda década La última década del siglo XX A los gobiernos cántabros de turno Se les ocurrió Hacer carreteras El problema de la despoblación Es que en el medio rural de Cantabria No teníamos carreteras Y hubo que hacer carreteras Por todas partes Se puso Se colocó asfalto Y cemento Y cemento Hasta en los atrios De las iglesias En el medio rural Hay que llevar Vamos a ver Me baso en mis observaciones Como ecologista del mundo natural ¿Cómo se recupera una población extinta O a punto de extinción? Repoblando Repoblando con especies Está clarísimo Y con especies válidas Jóvenes Y perdonad por la expresión Pero jóvenes y hembras Lo siento Pero si mujeres En el medio rural No se recupera Está clarísimo Por lo tanto ¿Quién es Mejor que nadie Pueden recuperar En el medio rural? Mujeres Preparadas Capacitadas Y jóvenes Con ganas de arraigarse Para ello ¿Qué necesitan? También es muy simple Servicios básicos Y fundamentales Igual que necesitamos En la ciudad O que necesitan En la ciudad ¿Qué servicios? Educación ¿Qué hace una familia joven Con hijos en el medio rural? Si no tienen escuelas Cerca de casa Las unitarias se cierran Por falta de maestros Todos van a las concentraciones escolares Las concentraciones escolares Son atendidas por maestros Por plantillas de maestros Y maestras Que se cambian Y se renuevan Todos los años Es decir Los maestros Viven en la ciudad Y van a dar clase A Aso Por ejemplo Es el valle En el que yo vivo No se arraigan No se arraigan No crean No crean No conocen El territorio No pueden transmitir Valores A sus alumnos Sobre ese territorio Sanidad Centros de salud Pues sí Centros de salud Sí Pero médicos rurales Ocurre lo mismo Los médicos Y las médicos Que atienden Los centros de salud De los consultorios También viven en la ciudad Van a pasar consulta Junto Entonces hay que recuperar Esas figuras Que por otro lado Ya existían Yo me voy a la época De la república Maestros rurales Médicos rurales Existían como figura Muy lejos de aquí En Potes hay un monumento Médico rural Esa estatua caballo Que hay en el centro De la plaza de la Serna Yo no digo que haya que recuperarla Como en aquella época Pero adaptada Ser un médico De un consultorio rural Tienen que poder Ir a atender A un paciente En una cabaña pasiega Y si para ello Necesita tener A su disposición Un todoterreno A la puerta del consultorio Pues lo tendrá que tener Es voluntad política Ya me están diciendo Que me callen Sanidad Educación Fundamental ¿De qué otra manera Podemos sacar adelante El medio rural? Pues el turismo El tan traído y llevado Turismo Ojito con ello Ojo con el turismo Porque lo que no podemos Es montar tirolinas Por encima de las cascadas Del Gándara Para que vengan los turistas A columpiarse Eso es convertir El medio rural En un parque de atracciones No es sacar adelante El medio rural ¿Y cómo? Con políticas De desarrollo rural Reales Coherentes Y sostenibles Ya acabo Pero si no digo Lo de las políticas De desarrollo rural Coherentes Y sostenibles Me muero En Cantabria Los grupos De acción local En el medio rural Están subvencionando Peluquerías Están subvencionando Gimnasios Y están subvencionando Lavanderías ¿Cómo sacamos adelante El medio rural De esta manera? Que no digo yo Que no tenga que haber Esos servicios En el medio rural Evidentemente Pero ¿Qué ocurre con eso? Que luego no hay Quien vaya a esos lugares Y esas gentes Que han comenzado Con esas iniciativas Acaban en la ruina Y endeudadas ¿Quién se beneficia Una vez más? Los bancos ¿Cómo salvamos El medio rural? Por último Con transporte Por favor Leticia Y Luis Cuando lleguéis Al Congreso A Madrid Decirle a Amazon Que acabe ya Con el mantra Del AVEA Madrid Saber En el medio rural No queremos Un AVEA Madrid Para nada En el medio rural Lo que queremos Es que los trenes Pasen y paren En las estaciones De nuestros pueblos Bueno Hay algo que sí que tengo que decir Como ecologista Y es que esto Los problemas del medio rural Se solucionan Desde las agencias De desarrollo rural Teniendo voluntad política De hacerlo Es decir Apoyando proyectos De ganadería extensiva Apoyando proyectos De agricultura ecológica Apoyando proyectos De conservación De la biodiversidad Para que nuestros jóvenes Biólogos Biólogas Geógrafos Y geógrafas Puedan ir a instalarse Al medio rural Apoyando proyectos De gestión forestal Sostenible Abandonemos De una puñetera vez La política Del eucalipto Por favor Por favor Porque lo siguiente Que vamos a hacer Es introducir al koala Introducimos al koala Y nos cargamos al lobo Ya directamente Claro Nos le cargamos Si no digo Lo de la diputada De ciudadanos Me muero Vamos a ver Para la diputada De ciudadanos Que la he escuchado Hace poco El lobo Ojito Tener mucho cuidado El lobo Va a llegar A las playas Del sardinero Si no lo seguimos matando Fíjate Fíjate Entonces Conservación De la biodiversidad Sí Y no solo No solo Del lobo Y del oso Sino de toda La biodiversidad Bueno Tenía más cosas Que contar Pero lo voy a dejar aquí Porque Porque si no Marta me va a acabar Por tanto el pescurso Que me está amenazando ya Si quiero acabar Quiero acabar citando A un A Alguien que yo admiraba mucho Una persona Polifacética Fue músico Fue político Y hizo muchas cosas Y casi todas las hizo bien José Antonio Labordeta Él se echó un país A la mochila Y lo recorrió Por caminos y veredas A la rebusca De aquellos personajes Que quedaban En el medio rural Fue el último Que dio a conocer Verdaderamente Como era El medio rural Y además Fue la persona Que nos abrió A Unidas Podemos Las puertas Del Congreso De los Diputados En Madrid No podemos Permitir Que esas puertas Ahora Se cierren Todos Tenemos que votar A Unidas Podemos Para mantenerlas abiertas Y quiero acabar Y quiero acabar Con una estrofa De una de las canciones Que cantaba José Antonio Labordeta Porque tenemos que reiniciarnos Tenemos que reiniciar La política Tenemos que reiniciar El medio rural ¿Y por qué? Porque somos Como esos viejos árboles Y hemos de echar Nuevas raíces Que decía José Antonio Labordeta Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y un abrazo Al futuro diputado De Unidas Podemos Por Cantabria En Madrid Ella era la que presentaba Ya veréis cuando hable Juan Carlos Muchísimas gracias A todos y todas Por estar aquí Sobre todo Muchísimas gracias Porque estamos En unos tiempos Pues de desafección Con la política Y es que no debemos olvidar Que al fin y al cabo Hemos tenido unas elecciones Hace seis meses Y que ahora mismo Podríamos estar Todos aquí mismo Reunidos Pero por ejemplo Con Juan Carlos de Durande Como ministro De Transición Ecológica Tenía la oportunidad Pedro Sánchez Tenía la oportunidad De hacer Un gobierno de progreso Y de alguna forma Da la sensación Que no ha querido Que no ha querido A pesar de que yo estoy convencido Que la gran mayoría De las personas Que le votaban Sí que lo querían Porque realmente querían Que hubiera En España Un gobierno de progreso Un gobierno de progreso Que iba a traer Un montón de cosas Para Para Cantabria Tenemos que tener en cuenta Que estas elecciones En las cuales Estoy seguro Que muchos de vosotros Estáis pensando Otra vez Otra vez a votar Otra vez a votar Muchas más cosas Tendríamos que hacer Otra vez a votar Otra vez Un domingo Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que hay que caminar 400 metros Hasta el colegio Para ir a votar Ese gran esfuerzo Que nos dicen por la tele Que bueno Que es inhumano Y estoy seguro Que la participación Va a bajar Pero yo creo Que estas son Las elecciones Más importantes Que ha tenido Nuestro país En muchísimo tiempo Porque se están enfrentando Dos bloques Completamente distintos Completamente justapuestos Se está enfrentando Un gobierno Para las élites Pues se está enfrentando Un gobierno Para todos Y cada uno de nosotros Un gobierno Que trabaje por Y para los de abajo Y por eso Es por lo que es tan importante Que del próximo 10 de noviembre De los próximos comicios Salvo Unidos Podemos Mucho más fuerte Mucho más fuerte De lo que es ahora Para poder hacer Todas esas políticas Que realmente queremos En nosotros Todas esas políticas Que nos quitan el sueño A nosotros Que os quitan el sueño A vosotros No que le quitan el sueño A Pedro Sánchez Y el director del BBVA Leticia y yo Venimos De la política De la política municipal Leticia y yo Venimos De la política Más cercana Más cercana A la ciudadanía De esa política Que sabe de nombres Y no Y no de cifras Porque cuando salen Esas cifras De Cantabria Tan espeluznantes Que hablan De que dos tercios De los cántabros Tienen problemas Para llegar a fin de mes Nosotros conocemos Esos nombres Porque nos los encontramos Todos los días Sabemos lo que le preocupa A la gente Sabemos que lo que a ellos Les está preocupando De verdad Lo que a ellos les preocupa Es No tener empleo El mes que viene Lo que a ellos les preocupa Es Que con su pensión Tienen que dar de comer A sus hijos Y a sus nietos Lo que les preocupa Es Que la educación pública La están desmantelando Lo mismo que la sanidad Eso es lo que de verdad Nos preocupa A todos nosotros A nosotros no nos preocupa Como a Pedro Sánchez Que no tuviéramos experiencia De gobierno ¿Qué experiencia de gobierno Tenía él Más allá De estar en el Consejo de Administración De Caja Madrid? Ayer Una fuerza política Que de nuevo El Partido Socialista Ayer Una fuerza política Que de nuevo El Partido Socialista Le ha vuelto a dar A dar alas Esa otra derecha Que pensábamos Que había desaparecido Al fin En nuestro país Tuvo un acto En el En el Palacio de De festivales Eso Palacio de festivales De Santander Un acto Que realmente asustaba Que ponía sobre las mesas Cuestiones Pues que eran más propias De un político Pues de la Alemania De los años 30 Que de un político Del siglo XXI Y señalaba Con nombres y apellidos A los que él opinaba Que eran los culpables De los que estuviéramos así Y bueno Voy a hacer Pues lo mismo Que él Él empezó por la A Y empezó a hablar Pues bueno De esas personas Que se aprovechaban Del sistema Según él Si él empezó Por la A Yo voy a ir Por la B Vanus Ferrer Bueno Este parece aquí Bárcenas Gutiérrez Ese casualmente Se apellida Como un senador Por Cantabria Y además Estoy seguro Que es Tocayo Botín San De Sartuola Ese ya nos empieza A sonar mucho más Continúo De Borbón Parma De Borbón Dos Sicilias Este es un apellido Muy común Porque la lista Es realmente De Larga Sobre ellos Todas estas personas Que estoy nombrando Son evasores fiscales Son los que de verdad Están destrozando El sistema que tenemos Y somos Nosotros Unidos Podemos Los únicos Que vamos a exigir A ellos Que les vamos a exigir A ellos Que paguen lo que deben Porque no nos equivocamos Nosotros El problema No lo tenemos Los débiles El problema No lo tenemos Esas personas Que estamos luchando Por llegar a fin de mes No El problema Lo tenemos Que en este país Desde hace 10 años Se ha multiplicado Por 3 El número de millonarios Que con la crisis Se están aprovechando Para construir un país Mucho más desigual Del que había antes Y por eso En esta campaña Nosotros no vamos a traer Al sardinero La bandera más grande De España Porque opinamos Que hay muchas otras cosas Más importantes Antes que ello Sin ir más lejos Acabar con la precariedad Acabar con el paro Y por eso Cuando hablábamos De acabar con el paro Y aprovechando Que estamos Estamos en Torladega Una comarca Que estuvo antaño Muy industrializada Y que la han ido Desmantelando Creemos que es Tan importante Hablar del plan De reindustrialización Para la comarca de Besaña Y también para la comarca De Campó Donde estaremos Esta tarde Para poder traer De nuevo empleo Y de nuevo futuro A nuestra A nuestra comunidad autórmica Planteamos Un plan muy ambicioso De reindustrialización Sostenible Que vale aproximadamente 250 millones de euros Puede sonar mucho Pero bueno Voy a hacer como los periodistas Cuando dan medidas En campos de fútbol Y os lo voy a traducir A una medida Que es muy de Cantabria Lo voy a traducir A kilómetros de ave Bueno pues aproximadamente Son 15 kilómetros de ave Más o menos Pues de Santander No llega a Montpía No llega ni siquiera A Piedagos Es decir Mientras hay un gobierno Que lo que está pidiendo Que lo que realmente Opina Que es el problema De Cantabria Es que no tenemos un ave Nosotros lo que vamos a defender Es que el problema De Cantabria Son esas Dos tercios de cántabros Que tienen problemas Para llegar a fin de mes Y por eso Planteamos soluciones Soluciones reales Para esos problemas Y vosotros diréis Oye pues Si es tan sencillo Si realmente Si realmente Con esa inversión Por fin íbamos a poder Dotar a Cantabria De un futuro Por fin Íbamos a conseguir Pues bueno Que todos los jóvenes De Cantabria El único futuro Que vieran Era muy lejos De nuestra tierra Ya sea en otras Comunidades autónomas Que sí que han hecho Estas inversiones O en otros países De Europa O el resto del mundo ¿Por qué no lo hacen El resto? ¿Por qué no lo hacen El resto de los partidos políticos? ¿Por qué no lo plantean? ¿Por qué insisten tanto En ese ave? Porque no nos engañemos Porque a ellos Se les trae al pairo Porque ellos viven En otro mundo Completamente distinto Porque su mundo Consiste en ir De un sitio a otro En coche oficial O en este caso En ir continuamente A los platos de televisión A Madrid A llevar esas conservas De las que hablábamos antes Y para ello necesitan el ave ¿A nosotros el ave ¿Para qué nos sirve? A nosotros el ave Para lo único que nos sirve Es para tener que emigrar Y emigrar más rápido Y más caro Por último Y voy a ir ya cerrando Porque sé que somos Somos muchos Los que tenemos que hablar Me hubiera gustado Hablar muchísimo más Me hubiera gustado hablar De cómo están desmantelando La sanidad De cómo están desmantelando La educación De cómo necesitamos Un sistema público Y realmente eficaz En todos los niveles De la educación Un sistema de becas Que garantice Que la universidad Sea pública Y sea accesible A todos Que no haya nadie Que se tenga que ir De la universidad Porque no se puede pagar Las matrículas Lo mismo con la FP De la necesidad De que exista Realmente La educación 0 a 3 Que sea gratuita En nuestro país Y en nuestra comunidad Autónoma Porque estamos muy por debajo De la media nacional En Cantabria Me hubiera gustado Hablar más De mundo rural Porque al final Al final Desde donde se hacen Las cosas Es legislando Me acuerdo De esas inundaciones Que ha habido La semana pasada Pero bueno Que al fin y al cabo Fueron un amago En comparación Con lo que hubo Con lo que hubo en enero Y si Hace un momento Toñi estaba recordando Unas palabras De un candidato De una De una diputada De Ciudadanos Yo recuerdo Unas palabras Ahora mismo De un diputado También De Ciudadanos Que decía Bueno Es que el problema De que se inunden Zonas inundables Es el río El problema Lo tiene Lo tiene el río Pero no solo eso Es que el candidato Del Partido Socialista También opinaba Que El problema De que se inunden Zonas inundables También lo tenía La limpieza de los ríos Es que Los árboles Que hay en los ríos Por lo visto Echan agua Hacia Hacia las zonas inundables Oye Que yo no digo Que tenga que saber de todo Oye Igual que se llame Zona inundable Pues significaba algo Igual el culpable No son los árboles Igual el culpable No es ese canal Que han hecho en el Saha Que se puede jugar al curling De como lo han dejado De como han destrozado Absolutamente todo Igual el problema Son todos esos políticos Que han dejado Que se construya En zonas inundables Que han destrozado Absolutamente Cantabria Así como han destrozado Que está enfrentándose El gobierno de las élites Para trabajar para la gente Para trabajar para la gente Para trabajar para los problemas reales Los problemas reales De todos nosotros De todos nosotros En definitiva Para trabajar Para los que estamos aquí Y que En un futuro Pues estaremos aquí Estaremos allí Donde estáis todos vosotros Por eso es por lo que Llamamos Llamamos al voto Y hemos demostrado En muchos sitios Que sí que se podía Y que por supuesto Que el 11 de noviembre El día después de las elecciones En este país Va a haber un gobierno Que esté representado Todos vosotros Porque claro que se puede Bueno, bueno Buenos días Hoy es Quiero daros las gracias A todos por la asistencia Y todos Recordáis el día Que es hoy Es el día 2 Día de difuntos Hemos venido Del día De Halloween ¿Por qué hago Este Este símil? Halloween Está representando Ahora mismo La invasión Estadounidense Y amortiguando Nuestras Nuestras Tradiciones Y nuestras costumbres Y Para Yo creo que todos sabéis Lo que hacen los niños El día de Halloween Los niños Cogen un gesto Vacío Se pasan por las casas Y llaman a la puerta Cuando les abren la puerta Cuando les abren la puerta Los niños dicen Truco O trato Pues bien Desde el 28 Desde el 28 de abril Vivimos Un Halloween Constante Un Halloween Constante Más que nada Y hasta ahora Ha estado representado Por el truco El truco del CIS Una irresponsabilidad De Sánchez Escuchó Escuchó y leyó Que el CIS Le daba mejor resultado electoral Y se repetía Las elecciones Y nos ha traído hasta aquí Hemos llegado hasta aquí Ese es uno de sus trucos Otro de los trucos Fue cuando nos pusimos A negociar con él El gobierno De colaboración El gobierno De colaboración Pero sabéis Que os digo Que es que Sánchez No es de fiar El Partido Socialista No es de fiar Y por eso nosotros Insistimos en hacer Un gobierno De coalición Luego Llegó la exhumación De Franco Otro truco Aplicar una ley La ley de memoria histórica Durante un periodo electoral Es Pues eso Electoralista Han tenido muchísimos años Para sacar al dictador Para sacar al dictador Del Valle de los Caídos Y sin embargo Han esperado hacerlo En este momento En una medida Absolutamente Electoralista Con un bochornoso Bochornoso Publicidad Una bochornosa publicidad Del acto Le dieron Tintes de Estado ¿Qué hacía una ministra? ¿Qué hacía una ministra Allí? Simplemente Dar tintes de Estado A algo A algo Que tenía que haber sido Absolutamente natural Yo he estado En exhumaciones Porque habitualmente Yo creo que Entiendo que muchos De los que estamos aquí También Se sacan los restos Se ponen una bolsa Se llevan a otro lado Y se procede A inhumar de nuevo Otro de los trucos Usar la Moncloa Usar la Moncloa No es capaz De acercarse A las televisiones Sino que usa Los recursos públicos Los que pagamos todos Para hacer Electoralismo de nuevo Electoralismo de nuevo Y en estos días Hemos visto Como El Partido Popular Llama a la abstención A la abstención De la izquierda Hemos visto Como las redes Han sido inundadas Con mensajes Para que los votantes Se queden en casa Espero Espero Que esos trucos No les sirvan Y que sea El día 10 Una gran victoria De la democracia En el que Podamos Podamos Estar Todas y todos Ejerciendo nuestro derecho Un derecho Que consiguieron Nuestros mayores Y que tenemos Que seguir ejerciendo Y que tenemos Que seguir ejerciendo Por mucho Que a veces Nos parezca Pesado No lo es Nos jugamos mucho El próximo día 10 de noviembre Nos jugamos mucho Nos jugamos tanto Como perder Nuestros derechos sociales Frente a una derecha Reaccionaria Que siempre Va a querer Laminarlos Pero sin lugar a dudas Llega el momento Del trato Llega el momento Del trato Y no quieren El trato Con Unidas Podemos No le quieren Porque Somos la única garantía Somos la única garantía De que se realicen Políticas de izquierdas Están volviendo O quieren volver Al bipartidismo Quieren volver Al bipartidismo Las élites Los poderosos Quieren que haya Un gobierno PSOE PP Quieren que sean Ellos Los que Evidentemente Y como han hecho hasta ahora Sean los que Perpetúen Sus privilegios Y nosotros Nosotros Y nosotras Somos las únicas Somos las únicas Que no vamos a permitir Que las élites Duerman Tranquilas Lo que queremos Es que Cada uno de los que estamos aquí Durmamos tranquilos En verdad De hecho Admiten Que la Abstención De Casado Sería la única opción Sería la única opción Para tener Estabilidad Estabilidad Pero esa estabilidad Es la estabilidad De los poderosos No De los que estamos aquí No de las familias Trabajadoras Que están Cada día Levantándose Para Obtener Un salario Que pueda Con el que puedan Llegar a fin de mes Y con el que puedan Pagar su factura Del agua De la luz Incluso su alquiler Frente al bipartidismo Que quieren instaurar Nosotros decimos Derechos Y democracia Unidas Podemos Es la única garantía La única garantía De que haya Un gobierno De izquierdas Para que se apliquen Políticas de izquierdas Para que podamos Legislar En cuanto al alquiler Para que podamos Para que podamos Eh Seguir Seguir impulsando Los servicios sociales Para que la dependencia Llegue a las personas Que lo necesitan Llegar Actualmente En dependencia O sea Obtener la La justificación De la dependencia Tarda más De seis meses Más de seis meses En obtener Un derecho En obtener un derecho Que ya está Aprobado Por lo que Desde Unidas Podemos Lo que pretendemos Es que Haya derogación De la reforma laboral Que haya Que haya Unas pensiones Que estén ligadas Al IPC Que estén ligadas Al IPC Por ley Por ley Porque no nos sirve De otra manera Aplausos 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 Como bien ha dicho Luis El próximo día 10 Insistimos en ello Es muy importante Es muy importante Ir a las urnas Y yo creo que Como he dicho antes No hay ningún problema En volver A ejercitar Nuestro derecho Sánchez pidió Los votos A la izquierda En abril Pidió los votos A la izquierda Y parece que ahora Los sigue pidiendo En campaña En campaña Porque cuando Tenía la oportunidad De hacer Una coalición De izquierdas Lo que él hizo Fue mirar A la derecha Mirar a Ciudadanos Y mirar al Partido Popular Para que ellos Le hicieran presidente Y seguir pactando Esas políticas Que no son Las políticas Que benefician A la clase trabajadora Son las políticas Que benefician A las élites El voto A Unidas Podemos Os voy a justificar Por qué Por qué El voto A Unidas Podemos Es la única Garantía Porque es la única Garantía Del voto De izquierdas Toda la ciudadanía Sabe Que Nuestros votos No van a servir Para engañar A la gente Porque lo decimos Claro Y en actos Como estos Cuando nos encontramos Con los vecinos Y vecinas En la calle Nosotros Somos Claros Queremos Queremos que Las élites Paguen más Y que los que Tienen menos Paguen menos Sin embargo El bipartito La derecha Y Sánchez No están dispuestos A hacer Una modificación Una modificación De la ley De IRPF Ni de Libi Ni de otras leyes Ni de otras leyes Que ahora mismo Lo único que hacen Es seguir abriendo Esa brecha Entre la gente Trabajadora Y las élites Somos serios Bueno De vez en cuando También nos reímos Pero nuestras propuestas Son serias Son firmes Y somos capaces De llevarlas adelante Solamente Necesitamos El apoyo De cada uno De los ciudadanos En las urnas Cuando estemos En el gobierno Cuando lleguemos A Madrid Lo que haremos Será Aplicar Las políticas Que decimos Y que compartimos Con cada uno De vosotros En estos actos Y de forma personal Y de forma personal Es muy importante Tener el respaldo De la gente Para poder Aplicar Esas políticas No vamos A llegar a Madrid Para sentarnos En el sillón Y olvidarnos No podemos Hacerlo Porque sin La movilización De la gente No podemos Hacerlo Porque sin El apoyo De cada uno De vosotros Es imposible Es imposible Parar a la derecha Parar a las élites Y decirles No Es necesaria La movilización La movilización Que tienen los pensionistas En la calle La movilización De las mujeres En el 8 de marzo Por la noche Somos la única garantía De que esas políticas Se puedan poner En marcha La única garantía Y los efectos De la ley electoral Pues es complicado Todos sabemos En Izquierda Unida Lo sabemos muy bien Y los compañeros Y compañeras Que están aquí también La ley electoral Es perversa Es perversa Y en estas elecciones Insisto Y es lo que quiero El mensaje Que quiero dejar hoy Nos jugamos mucho De la noche del 28 de abril De la gente gritando Con Rivera no Al 26 de mayo Con que Pedro Sánchez Decide Que va a ir A por nosotros Que tiene la oportunidad De acabar con nosotros Y de partirnos la espalda Y eso es lo que explica Lo que ha ocurrido En estos meses ¿Qué ocurrió? Durante 80 días Los primeros 80 días Desde el 26 de abril Desde el 28 de abril Perdón Pedro Sánchez estuvo Solamente Dirigiéndose al Partido Popular Y a Ciudadanos Diciéndoles Que se abstengan Que se abstengan Constantemente se dirigía A ellos Durante 80 días Durante 80 días No existíamos Los llamados Los presuntos Los presuntos ¿Cómo nos llaman? Aliados preferentes O no sé qué Durante 80 días Ni nos miraban a cara Al final El PP y Ciudadanos Le dieron la espalda Y empezó a ponernos condiciones Bueno Ministerios de Ministerios de De Estado Unidas Podemos No Porque no son de fiar Bueno venga Ministerios de Estado No De Cataluña Que ni hablen Porque en Cataluña Nos la lían Bueno venga Cataluña No Y ya Llegan incluso a decir El problema El único problema Dijeron El único problema Dijo Pedro Sánchez Para hacer un gobierno Con Unidas Podemos Es Pablo Iglesias Y en un gesto generoso Que le honra Pero que es único En Europa Y seguramente en el mundo Que un líder De una fuerza política Diga Venga yo me retiro Para facilitar ese gobierno Y Pablo Iglesias Da un paso al lado Y se retira Y el que era el único problema Una vez superado Empiezan a surgir Otros problemas Y no Y no Y no Mirad Realmente Nunca quisieron Nunca quisieron Pactar con nosotros Entonces ¿Qué dice Sánchez ahora? ¿Qué dice Sánchez ahora? De a ver lo que hace Podemos A ver lo que haces tú A ver lo que haces tú ¿Conviste? Por eso os digo Y por eso os digo Que para que no se repita La historia De estas últimas elecciones Para que no se repita La mejor garantía Es que Unidas Podemos crezca Y tengamos una mucho mayor Presencia en el Congreso De tal manera Que no haya otra salida Para el Partido Socialista De Pedro Sánchez Que pactar con nosotras Esa es la única salida Hacia la izquierda Mírenlo bien señor Sánchez Esta es la única salida Hacia la izquierda Deje de mirar al Partido Popular Deje de mirar a Ciudadanos Que por ahí Las cosas No van a ir bien Quiero cambiar un poco de tercio Y aprovechar este ratín Que me dan las compañeras Para en primer lugar Agradecer a Unidas Podemos Algo que creo que No está suficientemente reconocido Pero creo que hay que reconocerlo Y es que durante estos años Unidas Podemos Ha liderado En el Congreso En las autonomías Y en los ayuntamientos De un Estado Ha liderado Las políticas verdes Las políticas ambientales En este país Y creo que eso Y creo que eso Es muy relevante En un momento En el que efectivamente Pues el Por fin Gracias a la labor Y a la movilización De millones de jóvenes En todo el mundo Por fin La preocupación Por el Estado De nuestro medio ambiente Pues está llegando A las calles Y está llenando La opinión pública El otro día Yo estuve Juan Carlos también Estuvimos En distintos momentos En Murcia Siendo testigos De lo que ocurrió En el Mar Menor Lo que ocurrió En el Mar Menor Fue terrible No vamos a entrar en detalle Pero lo que yo Os quiero transmitir Es que quizás El Mar Menor Tenga una segunda oportunidad Pero lo que ha ocurrido ahí Si ocurre A nivel global Como está ocurriendo No vamos a tener Una segunda oportunidad No vamos a tenerla Es decir El día Que no ya Los peces del Mar Menor Que al fin y al cabo Es una laguna interior Salgan fuera Intentando buscar oxígeno El día que eso ocurra En el Cantábrico O en el Mediterráneo Será demasiado tarde Estaremos muertos Por eso hay que actuar ahora Hay que actuar ahora Y por eso es tan importante Que en nuestro programa Tenemos un plan Que se llama Horizonte Verde En el cual Ponemos sobre la mesa Dos factores Que para nosotros Son clave Por un lado Esa lucha Contra el cambio climático Esa lucha Por el planeta Y por otro lado La necesidad De reindustrializar Nuestro país Pero hacer una reindustrialización Distinta Una reindustrialización Que tenga en cuenta Como elemento troncal La sostenibilidad Una reindustrialización Basada En Las energías renovables Basada En la eficiencia energética Basada En los cambios De modelos Y para eso Hacemos dos cosas En primer lugar Ponemos una cifra Destinar el 2,5 Del PIB A esa reindustrialización Verde Creemos que es fundamental Ponerle cifras Y ponerle compromisos Y en segundo lugar Creamos una herramienta Una herramienta Que consideramos Imprescindible Y es la creación De una Empresa Pública De Energía ¿Una empresa Pública de Energía Para qué? Pues os lo cuento Muy brevemente Gracias El cambio climático No se combate Con buen rollo No se combate Con buen rollo No es así Hay muchos intereses Detrás de Detrás de las De las emisiones Detrás de las cosas Continúen como hasta ahora Y esos intereses Los defiende La propia estructura Que tiene Nuestro sistema energético Que es una estructura Oligopólica Es decir Un número pequeño De empresas En concreto Cinco Son las que deciden Eso está acompañado De un sistema De puertas giratorias Por los cuales Tradicionalmente Políticos del Partido Popular Y del Partido Socialista Entran y salen Del Consejo de Administración De las Empresas Eléctricas Con lo cual Al final Uno ya se no sabe Quien está haciendo La legislación Si lo está haciendo La Eléctrica de turno Si lo está haciendo El Partido de turno Porque es un Es un Es un No parar De ir Entrar y salir De un sitio al otro Y vuelta Entonces nosotros También planteamos Poner fin A las puertas giratorias Creemos que Es clave Adoptar Medidas políticas Fuertes Medidas políticas Duras Frente al oligopolio energético Porque si no No vamos a El otro día En un acto De campaña Con el sector De la energía Pues cada Representante De los partidos De un partido Pues contábamos Nuestro programa Y luego Intervenían Los responsables De los distintos sectores Y nos preguntaban Pues sobre esto Sobre lo otro Y tal Y yo les tuve que decir Les dije Miren Yo Siento que Seguramente Señores del carbón Señores de la nuclear Señores del gas Etcétera Seguramente Lo que yo les vaya a decir No les va a satisfacer Pero es que nosotros No hemos hecho Nuestro programa Pensando en ustedes Nuestro programa Está hecho Pensando en la gente Que no está aquí En la gente Que no puede pagar La factura de la luz En los hogares Las decenas de miles De hogares en España Que sufren pobreza energética En la gente Que vive en atmósferas Contaminadas En la gente Que está en las calles Luchando contra el cambio climático Esa es la gente Para la que nosotros Construimos un programa Y por eso decimos No vamos a acabar Con todo esto Con buen rollo Vamos a acabar Con medidas políticas Duras Medidas políticas Que garanticen Que podemos bajar La factura de la luz Y además hacerlo Con energías limpias Es decir Podemos cambiar El sistema El sistema energético Pero para ello Hay que enfrentarse Y hay que poner freno Y hay que poner Un límite A la libertad Por eso nosotros Durante todo este tiempo Estamos diciendo El ecologismo no se dice El ecologismo se hace Y nosotros lo estamos haciendo Lo estamos haciendo de verdad Lo estamos haciendo en las calles Porque estamos en las calles Con la gente que se está movilizando Lo hacemos en los ayuntamientos Ahí donde estamos Lo hacemos en las autonomías Y lo hemos hecho también En el Congreso de los Diputados Y por eso ese plan Que tiene tres grandes ejes De llegar a un impulso Al 100% de energías renovables De impulsar también La eficiencia Y la rehabilitación De edificios Lo que crearía Más de 500.000 empleos Desde el punto de vista energético Un cambio en el sistema De movilidad Que va a ser Pues el próximo El próximo gran Reto que vamos a tener Y que también es una cuestión Que desde el punto de vista Del empleo Nos debe preocupar Y mucho Porque la industria Del automóvil Es muy importante En nuestro país Y si no somos capaces De ayudar Y de impulsar Desde la política Y desde las administraciones La transformación De esa industria Nos podemos encontrar Con un problema Muy grave De desempleo Y esto hay que hacer de frente Y hay que mirarlo Y hay que mirarlo a la cara Desde allá Y nosotros Lo estamos haciendo Y por último Y con esto Y con esto termino Decir que También sabemos De dónde sacar el dinero Para financiar esto Se puede financiar La transición energética Se puede financiar Porque hace unos años No muchos Si recordáis Financiamos Con más de 70.000 millones De euros El rescate De los bancos Y ese dinero Nunca se nos ha devuelto Y nosotros Lo que queremos Es que ese dinero Vuelva Al Estado Y poner ese dinero A producir Poner ese dinero A producir Es un dinero Es un dinero A parte de los bancos Ese dinero es nuestro Y queremos ponerlo A producir Para financiar Esos proyectos De transición ecológica Bueno voy a terminar ya Porque se me acaba el tiempo Pero termino como a PC Por favor Compañeros Compañeros Amigas Amigos Recordad A vuestros vecinos A vuestras vecinas A vuestros amigos A vuestras amigas Que votaron al Partido Socialista En el VAR En la Tertulia Cuando coincidéis con ellos Decidles Que no vuelvan a equivocarse Que la garantía De Unidas Podemos La garantía De frenar a la derecha Es Unidas Podemos Que estamos aquí Que tenemos un candidato Que se llama Luis Que va a ser Junto con los otros diputados Y diputadas Que obtengamos Quienes vamos a hacer Esa barrera Para impedir Que este país Siga moviéndose Hacia la derecha Muchas gracias Primero quisiera daros las gracias A todas las personas A todas las personas Bonitas Valientes Y trabajadoras Que habéis estado en la calle Para conseguir que esta sala De Torre de la Vega Se llenase Muchísimas gracias A cada militante A cada simpatizante De Podemos De Izquierda Unida Aquí en Cantabria Que sois Unidas Podemos Y que vais a ser capaces De que este domingo Se llenen Las urnas De verdad Mirad Yo querría Que esta campaña Fuese un aquelarre Yo querría Que esta campaña Fuese toda la fuerza Toda la rabia Toda la verdad Todo el amor Toda la inteligencia Y toda la lucha De las mujeres De este país Que vamos a llenar El domingo Las urnas De un voto De libertad De igualdad Y de democracia Porque esto es un sistema Que nos obliga a vivir En los márgenes Frente a un sistema Que nos ha condenado A ser las segundas Frente a un sistema Que ha conseguido Que el 50% De habitantes De este país Que somos las mujeres No tengamos Los mismos derechos Yo querría Que por fin Las urnas Se llenen De dignidad Y de valentía Para un gobierno De izquierdas Que termine Con sus trampas Y con sus mentiras Mirad Los privilegiados Los poderosos Se encuentran cómodos En sus privilegios Y quieren convencernos A las mujeres De que todo Nuestro reto Es romper Los techos de cristal Cuando lo cierto Es que cuando Algunas privilegiadas Conseguimos romper Esos techos de cristal Son otras mujeres Las que recogen Los cristales Rotos en el suelo Hace cinco años Hace cinco años Asumimos el reto De que el miedo Cambiase de bando Y yo creo Que si lo que tenemos Delante Es cierto Es la oportunidad De ganarles al miedo Porque el miedo Ahora lo tienen ellos Fijaos Que tiene miedo El partido socialista Que Pedro Sánchez Y el gobierno Del partido socialista Han puesto en la casa De todos y de todas Que es la Monclo Al servicio De la corrupción Y han sido Condenados Por la junta electoral Por llegar a Con los intereses Fijaos Fijaos Que tienen miedo Que el partido popular Ha puesto Al servicio De retar votos A la izquierda De restar votos A unidas Podemos Y a los trabajadores Y trabajadores Dignos y dignas De este país Que han puesto Todos los recursos Económicos Y a sus opinólogos E ideólogos A hacer campañas Para desmovilizar El voto de la izquierda En vez de Iguales Que se avergüenzan De sus propias políticas Y lo único Que pueden hacer Es intentar convenceros A vosotros Y a vosotras Que construís Este proyecto De que el domingo No vayáis a votar Y el reto Es demostrarles Que el miedo Que tienen Es real Y que el domingo Nosotras salimos A ganar Muchos Y muchas De las que estáis aquí Trajisteis la democracia A este país Construisteis libertad Para todos Y todas Las que ahora Damos un paso adelante Para defender Lo que ganasteis Para nosotras Y la libertad Y la democracia A este país La trajisteis Poniendo vuestro propio cuerpo Y muchos Y muchos Y muchas Lo que se dejaron Fue la vida Al poner su cuerpo Para ganar una democracia Los nietísimos Los herederos Del dictador Han enterrado No una Sino dos veces Con honores A la mumia De cuelga muros En un cementerio Y mientras tanto Mientras tanto Más de 114.000 familias De este país Ayer y hoy Visitáis a vuestros muertos De las cunetas Porque os sacaron Hasta el derecho De poder llorar A vuestros propios muertos Nosotras no queremos Defraudaros Nosotras no queremos Defraudaros A todas Las que ganasteis Una democracia Lo que queremos Es la democracia Este es el reto Que nosotros aceptamos Y eso es responsabilidad Hablar de un gobierno Contigo Hablar de un gobierno Con vosotros Y vosotras No es una cosa menor Y la única garantía De eso es unidad Podemos Si de algo Podemos estar orgullosas Las personas Que trabajamos En las instituciones Y las personas Que como Luis Y Leticia Trabajarán en el Congreso Y los diputados Los próximos cuatro años Es que incluso En este ciclo convulso En el que hemos pasado Cuatro veces Por las urnas En cuatro años Para elegir A vuestros representantes estatales Hemos trabajado Cada día Hemos trabajado Cada día Como si fuéramos A ganar Cada una de las cosas Que necesitáis Para vivir Vidas dignas Y así vamos A seguir haciéndolo Yo vengo De una comunidad Que en la que su identidad Está en el mundo rural Yo vengo de Galicia Pero yo vivo En un lugar En el que renuncio A tener una sanidad En igualdad Una educación En igualdad Y una posibilidad De acceso al empleo En igualdad Porque tengo que desplazarme A una ciudad Para trabajar Porque tengo que desplazarme A 13 kilómetros De donde vivo Para tener un centro de salud Y una posibilidad De acceso a la sanidad Y eso no es igualdad Lo que nos pretenden robar Cuando pretenden destruir El mundo rural En Cantabria Cuando quieren jugar Con las vidas De cada trabajador Y trabajadora De este país En el mundo rural Lo que quieren Es destruir Nuestra identidad Y tampoco Les vamos a dejar Que destruyan Nuestra identidad Pero mirad El mundo rural No está tan solo A garantizar servicios públicos Hablar del mundo rural Es que las personas Que solo han pisado El campo en este país Para cazar Para fomentar la violencia Y para robar Muchos dineritos De la Unión Europea Como son los albas Son sin embargo Quienes reciben Todo el dinero De vuestro trabajo Vosotros ponéis La cara en el campo Vosotros ponéis El trabajo Cada día Salgan de la vida Adelante cada sector Primario de este país La agricultura La ganadería Y sin embargo Los que cobran Los dineritos Y deciden Lo que vosotros Podéis hacer o no Para dar de comer A vuestros hijos e hijas Son los grandes Terrapenientes Que no saben Ni donde se guardan Las zafadas Eso es lo que Seguimos En el mundo De la necesidad De la reindustrialización De este país Existe otra necesidad Existe la necesidad De entender Que un país Con industria Es un país En el que no hay paro Y que necesitamos Un nuevo modelo No solo porque Nos estamos jugando El futuro del planeta Sino porque necesitamos Un sector Que ha sido Betado a las mujeres Y que ha precarizado A la vida de las mujeres Dándole los últimos escalones De la producción Como ha sido La industria Se democratiza También para ganar Vidas vivibles Para las mujeres Y para cada trabajador Y trabajadora Y mirad Es imprescindible Que Luis y Leticia Estén en el Congreso Y los diputados Prometiendo Para el futuro De Cantabria Su cargo dentro de un mes Es imprescindible Para que un señor Que no tiene vergüenza Como el presidente Del gobierno de Cantabria Que se llama Revilla No pueda Crear leyes ad hoc Para que la vida Es imprescindible Que no se pierda El presidente Del gobierno de Cantabria Para que no pueda Volver a privatizar Vuestras vidas Crear leyes ad hoc Para privatizar El suelo Y los recursos naturales De Cantabria Para que una empresa Que no tiene vergüenza Que no se pierda Los recursos y dinero Que son de todas las cantabres Y de todas las cantabres Entregándoselo a una empresa Canadiense Una empresa norteamericana Que no puede acumular Más denuncias Por vulneración Y contaminación Y por vulnerar Los derechos ambientales De todo el país No se puede Volver a consentir eso Y para eso Es imprescindible Tener un gobierno Con todos y todas vosotres En el que Luis y Leticia Puedan ser la correa De transmisión Para que nadie pueda Volver a privatizar Vuestros derechos Ni vuestro suelo Nunca más Y mirad Mirad Es obvio Que todo este mal Lo ha traído El partido socialista El partido popular Es obvio Que todo este mal Lo han construido Los socialdemócratas Los liberales Y los conservadores Pero tenemos otro peligro Delante Y no es un peligro menor Si hay que temer A la extrema derecha Hay que temer A la extrema derecha Porque la extrema derecha Ve un mundo bipolar Esto evidentemente No lo van a conseguir No lo van a conseguir Porque no es real Porque ese mundo Que ellos pretenden No existe Pero es peligroso Que alguien pretenda Recuperar Para volver a precarizar Nuestras vidas Y para volver a dejarnos En los márgenes Un mundo En el que todo gira En torno al norte Y al sur A los nacionales Y a los migrantes A los hombres Y a las mujeres A lo privado Y a lo público Es peligroso Que la extrema derecha Haga esto Habéis conquistado Derechos sociales Y vidas vivibles Para todos y todas Y no queremos Que se vuelva a ejercer Violencia Contra las vidas Que no caben En su mundo irreal Y la violencia Que se genera Contra esas vidas Se llama Que las personas Que tienen Una orientación sexual Que no es la heterosexual Siguen sin poder vivir En igualdad plena de derechos Lo sabéis muy bien Encantar Ya no tenéis Ninguna ley Que garantice Que los derechos humanos Se cumplen Y que nadie es discriminado Ni en su vida privada Ni en su vida pública Ni en su vida laboral Porque no tenga Los mismos derechos Que otro Y otra Por razón De su identidad De género O por razón De su orientación sexual Mirad Esta fue la democracia Que ganasteis para todas Y todos nosotros Esta fue la democracia Que ganasteis para mí también Y yo no voy a volver A esconderme en un armario Como la extrema derecha Como Vox Esta semana Nos estaba pidiendo En público Y en las instrucciones De todas y todos De este país Decía Que nuestra orientación sexual Pervertida Tiene que quedarse En los armarios Yo no voy a guardar Absolutamente Nada Aplausos La verdadera apertura De campaña Fue una sentencia judicial Que dice que mi cuerpo Puede ser violado Impunemente Fue el marxismo El sistema patriarcal En la judicatura De este país Y la única garantía Frente a esto Es algo que se llama La ley de violencia Sexual De unidas Podemos Que protege De verdad Lo que hacen Lo que hacen De nuestros cuerpos Compañeros y compañeras Creer que se puede Trasladar nuestro cuerpo Sin voluntad A un lugar insalubre Creer que se nos puede Violar repetidamente Por parte De cinco hombres Que no son animales No hagáis daño A los animales Que no os han hecho nada Son hombres Hijos sanos Del patriarcado Saben lo que hacen Y lo hacen Porque pueden Lo mismo Que hacen Con nuestros cuerpos Compañeras Es lo mismo Que pretenden hacer Con nuestras vidas Y ante eso La única posibilidad Es que cada persona Que estáis aquí Cada persona Bonita Valiente Digna Y trabajadora Que estáis hoy aquí Llenando esta sala Trabajéis en la calle Con nosotras Hasta este domingo Porque yo Compañeras de verdad Creo que las mujeres Somos la fuerza de futuro Y se muer Orales de verdad Y se muer 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 E muer Y se muer porque si algo ha hecho estos años es estar en la calle y con todos vosotros y vosotras, portar los monederos. ¿Me ha puesto esto de Tom Cruise? No sé, ¿yo puedo usarlo, el otro? ¿Yo? Es que parezco Tom Cruise. Yo prefiero este, prefiero este. Pues como diría Federico Tirillo, ¡qué alegría estar aquí en Oviedo! Yo no sé vosotros, yo estoy de elecciones hasta las narizas. Y en elecciones ya sabéis que a mí me molestan especialmente este tipo de elecciones porque es un espacio ideal para las mentiras. Claro, yo cuento en todas las elecciones la misma historia de ese tipo que que se muere y entonces estaba convencido de que iba a ir al infierno porque siempre había agotado mal, ¿no? Imaginaos que había agotado. Y entonces llega a una sala donde hay un tipo elegante que le dice cielo o infierno. Y ya no sabía que se podía escoger. Y el tipo piensa que debe ser cosas del Papa Francisco, ¿no? Y le dice, bueno, tiene ustedes prospectos o algo y dice, no, hacemos visitas guiadas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por dónde quiere empezar? Y dice, pues empezamos por el infierno. Y le bajan al infierno y allí, pues hay mares donde está la gente haciendo surf, hay playas estupendas, hay montañas maravillosas, hay música en directo, hay manjares de todo tipo, hay sexo del bueno, hay sexo del malo. Y el tipo dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi, casi no. Pero bueno, sí, llévenlo por si acaso. Y le suben al cielo y está ahí todo el mundo en su nube, tocando la lira, leyendo mis libros. Una cosa absolutamente aburrida y tediosa. Y dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Y dice, no, 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 infierno, infierno. Ah, vale. Entonces lo bajan al infierno, abren la puerta, le muerden perros, le empiezan a dar latigazos, le clavan espadas y lanzas, le atan a un poste ardiendo y está allí Inda y Maruenda gritando, ¡Chavista, Chavista! ¡Con igualdad! Y entonces el tipo dice, oiga, oiga, pero señor diablo, ¿qué pasa aquí? Si ayer estuve y era maravilloso, y hoy esto es un infierno. Y el diablo le dice, ya, es que ayer estábamos en elecciones. Claro. Entonces, es tiempo de mentira. Ayer contaba, Juancho, por cierto, Juancho, qué valiente eres, gracias por estar aquí con nosotros. ¡No, no, no! ¡No, no! Lo que lo planteaba antes, Juancho, claro, claro, si realmente eres un ecologista de verdad, claro que te enfrentas a los poderosos, y claro que los poderosos van a intentar acabar contigo, ¿por qué? Porque esto no va de gratis. No va de gratis. Y es verdad que, como bien decía, con buen rollo, es muy complicado. Contaba ya fuera hace un momento que no ganamos la jornada de 8 horas regalándole a los patronos anchoas, ¿no? En fin, no, así no se gana la jornada de 8 horas. Y creo que es un insulto no recordar las peleas. Una cosa que me inerva es Maroto, que es un tipo que, bueno, que expresa su homosexualidad, cosa que me parece estupenda, pero que es un tipo que tiene cero empatía, cero empatía con cualquier otra pelea y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que os habéis olvidado de toda la lucha que hay detrás de los derechos de la gente LGTBI? ¿Os habéis olvidado de lo que ha sufrido la gente que no podía expresar su sexualidad? Y ahora hacéis como si de repente, no sé, la celebración de tu homosexualidad sea una fiesta solamente de consumo y de risas. No, no. Tienen una voluntad fijaos constante de que no tengamos memoria, de que no nos acordemos de toda la gente que anticipó nuestra rabia. Claro. Desde ayer estuve en Murcia y me pidieron que fuera al cementerio con un compañero que tenía yo allí a su abuelo. Una tumba recién hecha con colaboraciones de las familias de 262 víctimas de Franco fusiladas de las 350 que fusiló en Murcia. y me contaba y me contaba el hombre emocionado como por vez primera tenían un monumento con los nombres de la gente que estaba allí enterrada y contaba como cuando él era pequeño muchas veces tenían que saltar la tapia para dejar flores porque estaba hasta prohibido dejar flores en una tumba sin nombre en recuerdo de la gente fusilada. Y contaba el hombre con lágrimas en los ojos que el guardián del cementerio cada vez que fusilaban a alguien apuntaba el nombre en una hoja y gracias a ese hombre anónimo hoy está la lista de toda esa gente que fue lo mejor de nuestra historia. Tienes toda la razón Leticia resulta que se han enfadado porque dicen ¿qué pasa? ¿que no estáis contentos de que salga Franco de Cuelgaburos? Claro que estamos contentos pero no lo habéis sacado vosotros les han sacado los familiares las asociaciones de memoria no es eso ¿hay algo? Hay algo que yo personalmente nunca le voy a perdonar a Felipe González que es la cantidad los millones de abuelos y abuelas que se han muerto deseando saber dónde estaba su familiar y se lo negaron durante 14 años de gobierno socialista que no es nada nada ¡no es nada! y se enfadan porque hemos hecho unas críticas pero Sánchez podías haber tomado la decisión de sumarlo después de las elecciones para que no te acusaran de electoralismo claro pero eso no es lo peor lo peor es que algo que tendría que concitar el apoyo de todos los demócratas de España lo has convertido como todo lo que tocas en un asunto electoral y lo manchas y le das alas además tu asesor parece tonto porque dices voy a sumar a Franco y así gano votos y lo único que ha hecho es incrementar los votos de Vox y encima y encima tenemos que soportar ver que lo sacan a hombros a ese asesino a ese militar que traicionó su sugerente ¡no es nada! ¡no es nada! lo sacan a hombros con que les pones con la bandera de España con la laureada vestidos de luto y después lo hemos visto todos en la foto los militares se cuadran ¡váyanse usted a la mierda! ¡váyanse usted a la mierda! 115.000 familias Sánchez ponles 115.000 helicópteros a los familiares de los republicanos que todavía se están buscando a sus familiares ¡no es nada! ¡no es nada! ayer ¿cuántos estábamos? es verdad fuimos a una cosa que llevan 25 años los ecologistas diciendo se muere el mar menor se muere el mar menor y se reían estos imbéciles imbéciles del PP se reían diciendo ¿qué pasa? que vais a defender a la lagartija roja en vez de los puestos de trabajo que era como la broma constante los ecologistas eran pues eso unos perroflautas unos hippies que no se daban cuenta de que lo importante era generar empleo ¡mentira! el empleo de agroesport que es la gran multinacional generar solamente empleo cuando hay la recolección y encima mal pagado no es verdad y siempre el argumentario era no, no, no no antepongáis la defensa de la laguna la laguna de Mar Salado más grande de Europa no defendáis eso porque lo importante son los puestos de trabajo era mentira todo es mentira y resulta que nos vamos a pegar carteles una alegría a la gente porque una de las cosas buenas de esta campaña electoral es que por fin nos hemos quitado un poquito del lastre interno que teníamos que no nos dejaron que no nos dejaron y íbamos un gentío a pegar carteles estaba todo el mundo diciendo y de dónde salió tanta gente porque han regresado porque antes no aguantaban porque estábamos gastando más energías en la interna que en pelear contra los adversarios políticos y entonces íbamos íbamos un gentío a pegar carteles y me dice uno coño monedero de la que te acabas de librar porque acaba de pasar por ahí Teodoro García Egea el secretario general del PP y digo de verdad ahí digo vamos a vamos 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 y y de repente noto que cruzamos la calle hay un parque y Egea y yo noto que nos ve venir y dice uy y se da la vuelta sin país y le digo yo ¡Teodoro! ven acá para acá yo diría ¿no? y ¿y cómo estás Teodoro? no sé qué tal monedero yo la había visto en Ana Rosa no ríais de mi condición de soldado abnegado que están peleando con esta causa bueno pues resulta que Teodoro ¿cómo está? no sé qué no hemos venido a la manifestación del mar menor y ahí me dice Teodoro nosotros también nosotros también y va con el presidente de la comunidad autónoma ¿no? que López mira que le dices madre mía miras muy poquito tú ¿no? y me dice le digo a Teodoro gracias a ella y le digo oye pero ¿cómo tenéis la cara dura de ir a la manifestación? si el mar menor os la habéis cargado vosotros y de nosotros nosotros como que nosotros digo lleváis gobernando 24 años en Murcia gobernando tú estabas gobernando tú me dice a mí ¿cómo será la barbaridad que lo ha sacado hasta la sed? bueno para que veáis el grado de ensimismamiento de esta gente pero cuidado antes de ayer leíamos también Wancho que claro son noticias que si tuvieran que ver con nosotros abrirían portadas y portadas y portadas la ministra de transición ecológica ha hecho unas declaraciones zanjando lo del castro ¿os acordáis? nos ha costado ¿qué? 4.000 millones 5.000 millones ¿y para quién? para Florentino Pérez y esta ministra dice aquello no sirvió de nada y uno se pregunta ¿y entonces porque lo aprobaste? porque lo aprobaste y uno podía preguntarse si aprobaste aquello y lo firmaste y ahora dices que no sirve para nada nada más que para perder 4.000, 5.000 o 6.000 millones coño saca alguna responsabilidad que alguien dimita en este país de algo no no solamente con la afirmación ya está cubierto ¿no? entonces claro en la campaña electoral todo es así visteis ayer Adriana Lastra ¿no? ¿no? hay una cosa hay una cosa fijaos que creo que también hace mal Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez ha ido ha mandado a las mujeres de su entorno a hacer el trabajo sucio no ha mandado a los hombres ha mandado a las mujeres y una mujer como Carmen Calvo que era una mujer muy respetada por las feministas se ha convertido en una caricatura Carmen Calvo que era una mujer respetada por el feminismo es la que después que también parece que nos tenemos que olvidar es la que tergiversa el documento que le mandamos de propuestas de discusión del gobierno y le cambian el encabezado y le ponen exigencias de Podemos y lo distribuyen a la prensa o sea una tipa que manipula manipula los documentos donde estamos negociando el gobierno de España de la cuarta economía del euro por eso os decía que bueno y Adriana Lastra claro constantemente diciendo no es que el problema de las pensiones es que se ha levantado Podemos y Unidas Podemos se ha levantado el pacto de Toledo y decía el otro día Rafa Mayoral decía pero decir toda la verdad no seáis mentirosos nos hemos levantado el pacto de Toledo porque decís una cosa dentro y decís otra cosa fuera y planteaba Rafa Mayoral es que lo que queremos es que la próxima reunión del pacto de Toledo se haga con cámaras que estén ahí en los medios de comunicación porque no es muy complicado es que dentro estaban planteando la jubilación a los 67 y el cómputo de toda la vida laboral y no han todavía aceptado todavía no han aceptado que la actualización de las pensiones sea con el índice de precios al consumo no lo aceptan ¿por qué? mirad y va a ocurrir una cosa bien relevante ¿sabéis que había un acuerdo en España para no utilizar el terrorismo como un elemento de discusión de discusión electoral? bueno pues porque todos estábamos de acuerdo en que no tendría que utilizarse eso para ganar votos ¿no? bueno pues el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo para no utilizar los elementos de las pensiones como asunto electoral porque están de acuerdo porque los dos han aprobado lo mismo en Bruselas han aprobado los planes privados de pensiones y entonces no quieren que hablemos de las pensiones para que no sepáis que no van a actualizar por ley las pensiones al IPC no lo van a hacer y claro como los 9 millones de pensionistas históricamente han votado o al PSOE o al PP dicen dejemos eso de lado no hablemos de eso no vaya a ser que nos perjudique y voten a unidades podemos ¿no? no, cuidadito con eso ¿no? y fijaos en la misma dirección de mentiras nos enteramos ahora mismo que la ministra manda a Europa el plan de reformas con la mochila austriaca ¿qué es la mochila austriaca? es muy sencillito la mochila austriaca es que cada trabajador o trabajadora cada mes queda por decidir si es de su propio dinero o del empresario yo lo digo yo de su propio dinero va poniendo en una hochita para que cuando te despidan te lleves ahí la indemnización que es tuya ¿sabéis para qué sirve eso? y eso es muy importante que se lo contéis a todo el mundo eso sirve para romper uno de los logros de los trabajadores más importantes después de la segunda guerra mundial y es que no te puedan despedir y que si el empresario te despide tenga un costo el despido ahora no ahora no ahora no ahora no ahora no ahora no yo estoy curioso que la principal medida del PSOE sobre empleo no es una medida de creación de empleo sino que es una medida de facilitación del despido es decir que el empresario te puede despedir ya cuando le dé la gana porque no le cuesta dinero y por tanto ese elemento que teníamos de fuerza para tener fiabilidad para poder tener un horizonte de certidumbre laboral que es un horizonte de certidumbre de vida desaparece porque te pueden despedir cuando quieran y cuidado la mochila usted que implica que ya dan igual los empleos temporales y los empleos fijos es lo mismo porque te despiden igual te despiden igual partido socialista ya y claro yo siempre le digo a mis alumnos que parece que nuestra diosa es Casandra ¿sabéis que Casandra en la mitología estaba condenada a predecir el futuro ya que nadie la creyera sabía que si ibas a rescatar a Elena en Troya iba a ser el fin de Troya entonces su dolor es saber lo que va a ocurrir y que nadie la crea ¿por qué? porque ella le pide a Apolo que le dé el don de la adivinación Apolo muy patriarcal y le dice yo te lo concedo pero a cambio nos empiernamos es una palabra colombiana para lo que estáis imaginando y entonces Apolo le concede el don de la adivinación y cuando quiere cobrarle la parte que había pactado ella dice que no que no tiene ningún interés y entonces él le escupe en la boca condenándola que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira bueno pues nosotros los de Unidad Podemos parecemos parecemos Casandras claro y venimos diciendo queremos que se derogue la reforma laboral del PP y la del PSOE la dos y Pedro Sánchez que tiene los mismos principios y la misma credibilidad que un yon tiene el tercer día de abstinencia ¿no? pues resulta que resulta que ¿cuántas veces lleva diciendo? ¿no? que iba a derogar la reforma laboral del PP es que es es que es muy espectacular y lo ha vuelto a decir y es que van tres y dice pero no puede ser verdad o los idiotas somos nosotros o yo no sé muy bien que está pasando bueno pues cuando nosotros decíamos como Casandra que había que derogar la reforma laboral del PSOE también es por la sentencia de hace tres días del Tribunal Constitucional que dice que si os enfermáis nueve días el despido es procedente eso es lo que está planteando es que el derecho a la salud que es constitucional está por debajo de la productividad y los beneficios de las empresas dice eso la sentencia claro ¿quién ha redactado la sentencia del Tribunal Constitucional? Andrés Oñero que es del OPP y del PP claro claro lo raro es que sacar una sentencia de otro contenido claro pero si es que Trillo lleva infectando el poder judicial luego la gente dice no es que no creemos en los jueces claro si resulta que dice Ignacio Cosidor ¿recordáis? dice aquello de tranquilos que con el juez de arena controlamos el supremo por detrás claro y resulta que Casado el del máster es que se dejan barba y tenemos que olvidarlo todo y Casado el del máster recordáis que la jueza natural juzga a sus dos compañeras y las empura y de repente el Tribunal Supremo tres de cuatro a más vinculados al Partido Popular dicen no, no lo vamos a liberar y la jueza natural dice pues entonces tengo que liberar también a estas dos pobres desgraciadas a ver si a ver si porque estas dos no son diputadas hay que juzgarlas y este como es diputado se libra lo dijo el otro día Cristina Cifuente dice claro es que si yo estuviera si estuviera todavía tuviera juero me habría librado ¿no? de origen así sin ningún tipo de de pudor ¿no? bueno fijaos fijaos cuando planteamos cosas en Unidas Podemos es porque vemos esta línea de continuidad claro es que al final digo vemos cosas ¿no? vemos cosas claro fijaos lo planteaba Luis ¿sabéis por qué vamos a unas cuartas elecciones? porque no ha salido lo que ellos querían que saliera por eso claro quiero recordar Podemos sacó 5 millones de votos ¿y qué era vida? un millón 6 millones de votos Sánchez ha gobernado con 5 millones 300 mil votos y cuando nosotros sacamos 6 millones una fuerza política que no le pide dinero a los bancos una fuerza política que ha demostrado que no tiene miedo una fuerza política que no está en los consejos de administración ¿qué dijo los poderosos de este país? hay que acabar con ellos y pusieron en marcha una policía política en las facultades a los alumnos de ciencias de la información les cuentan el Watergate es que el Watergate era una tontería en comparación con lo que nos han hecho a nosotros es que nos han robado móviles nos han robado móviles han construido una policía política con el juez con el ministro Fernández Díaz con comisarios que qué curioso venían de la brigada social dicen es que vamos a decir mucho con la transición pero cómo no nos vamos a meter con las cosas mal hechas de la transición si este país se ha puesto franquista y se levantó demócrata y resulta que como tú planteabas pero esa sentencia brutal que una chica que estaba borracha la violan 5 o 6 energúmenos y encima dicen que no que como estaba inconsciente no había agresión estamos locos estamos locos son residuos son residuos de una justicia franquista igual que hay en la universidad residuos franquistas igual que hay en los cuerpos y puertas de seguridad de dónde viene Villarejo viene de la brigada política y social la que torturaba a nuestros mayores durante el franquismo y durante la transición de ahí viene esa gente claro y se han sentido siempre impunes y claro como además la construcción histórica es que no podemos hablar de esas cosas yo creo que conté yo creo que lo conté aquí una historia que leí de la comuna de París de 1871 que me emocionó me emocionó porque me acordé de mi país en la comuna de París de 1871 aquella gente que quiso asaltar los cielos porque querían la separación de iglesia y Estado mirad lo que pedían la separación de iglesia y Estado y por eso Marx dijo que querían asaltar los cielos pedían la jornada laboral de 8 horas pedían que las mujeres embarazadas no trabajaran que los niños no trabajaran que se terminase la guerra entre Prusia y Francia porque a la guerra vamos siempre a morir los mismos yo veo a Riberas siempre están diciendo a la guerra a la guerra vete tú a la guerra no porque siempre mandan al pueblo los comuneros y las comuneras fueron profundamente ingenuos les dejaron el ejército les dejaron los medios de comunicación les dejaron las relaciones internacionales y en dos meses en dos meses fueron derrotados hay una escena muy bonita de que Lenin está en el Kremlin hay una nevada por el pecho y de repente miran sus ayudantes por la ventana y está él en un patio jugando con la nieve bailando y los ayudantes le habían disparado y pensaron que se les había ido camarada está usted bien y dice Lenin estoy muy bien y muy contento y dice pero ¿qué hago usted aquí con la nieve bailando? ¿por qué baila? y dice porque acabamos de cumplir un día más que la comuna de París de 1871 ¿no? por la conciencia nosotros ganamos el gobierno no ganamos nunca el poder el poder lo tienen ellos siempre ¿no? y tienen siempre la posibilidad de hacer ya os digo este tipo de trampas es que fijaos montan la policía política con comisarios para inventarse pruebas contra nosotros yo recuerdo que se lo planteaba el otro día a David Jiménez el director del mundo ese que estuvo durante un año que ha publicado un libro que se llama el director que están machacándole todos los periodistas ¿por qué cuenta nuestros secretos? claro porque cuenta todas las 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 basuras ¿no? ¿qué hacen ahí? claro yo le he preguntado a David Jiménez oye es que un día me levanto y en la portada del mundo decía a Monedero le ingresan otro millón de euros de Venezuela y yo decía ¿otro? ¿dónde sea la anterior? ¿no? claro yo le digo era tan complicado que hubierais buscado ¿no? el banco la fuente preguntar era tan complicado y me contestan claro es que como nos lo da un comisario de policía claro Villarejo pero eso no es lo peor ¿eh? eso no es lo peor lo peor es que le he dedicado al mundo cinco portadas a Victoria Rosel ¿sabéis por qué? porque no soportan que estén en nuestras filas jueces que estén en nuestras filas guardias civiles que estén en nuestras filas un gemar un hombre del Estado de la defensa todo lo aguanta no lo aguantan porque creen que España es suya ¿sabéis que no os acordáis de Ricardo Costa el secretario general del PP en Valencia en el juicio por robar a los españoles con la banderita en la muñeca les hemos dejado que piensen que España es nuestra y tenemos que revertir eso España es nuestra pero no la España de a ver qué bandera tienes más grande que es inversamente proporcional a tu decencia con la patria nuestra patria son los cuidados son las viviendas es la sanidad pública es la actuación pública es el trabajo público es el nuestro patria es el nuestro español fijaos que cinco portadas en diario El Mundo contra Victoria Rosel para masacrarla y el ministro Soria sabéis que conchabado con el juez Alba que está en la cárcel por prevaricador le ofrecen beneficios a un empresario procesado para que declarase contra Victoria Rosel y con el apoyo del diario El Mundo cinco portadas y Victoria Rosel recordáis en nuestras filas y tuvo que salir no sabéis que mujer más valiente es otra vez diputada por nosotros va otra vez con nuestras filas otra vez valiente claro resulta que en el mes que el diario El Mundo le dedica cinco portadas cinco a Victoria Rosel el ministro Soria de industria le ingresa a unidad editorial que es la empresa del mundo un millón de euros y claro el otro día entrevisto a Maruenda soy un soldado entrevisto mi programa en la frontera Maruenda y le digo Maruenda cinco portadas en el mundo y unidad editorial le recibe un millón de euros del ministro Soria que es el que quería cargarse a Victoria Rosel porque no quería que fuera nuestra ministra de justicia y me dice Maruenda no tiene nada que ver no tiene nada es una casualidad de la vida en fin nos decía que los comuneros y comuneras fueron derrotados y bajaban de Montmartre atados camino del exilio de la cárcel del paredón y aparece un general todo bien atusadito a caballo y le dice al sargento desátame a la gente del pelo blanco y del pelo gris y el otro no entendía que me los deshaces el sargento obedece los desata y allí mismo el general los pone contra una pared y los fusila y el sargento pregunta pero por qué hace usted eso y el general le regaña no tienes ni idea estamos en 1871 la última revolución en Francia fue en 1848 hace 23 años la reprimimos a sangre y fuego para que no se volvieran a levantar estos cabrones y resulta que esta gente que ahora tiene el pelo blanco y el pelo gris ya eran mayores de edad y pese a la represión se han vuelto a levantar estos son los peligrosos y yo pensaba es que en mi país la democracia no la trajo ni el rey ni Suárez ni Fraga la trajiste la gente del pelo blanco y del pelo gris que seguís peleando por nuestro retenso y por nuestro sitio y por nuestro sitio y por nuestro sitio de Francia gracias gracias que seguimos muy bien protestando y viviendo nuestras presiones y con nuestras vidas en fin que no quiero robaros más tiempo me mirad que cuando empiezo a hablar decía que en esta selección si ahora se va ah no quería que se iba a la tele vamos a empezar a hablar en estas elecciones lo decía Luis yo creo que es verdad que son de las más importantes que hemos tenido desde que murió el dictador y vamos a unas cuartas elecciones porque en las tres anteriores no ha salido lo que ellos querían que saliera han intentado todo contra nosotros nos han intentado descalificar nos han intentado encarcelar como yo digo el otro día estuvo en Puerto de Saúnto que sabéis que es allí donde fusilaron a Gila y yo decía nos han intentado fusilar pero como a Gila nos han fusilado mal ¿no? nos han intentado y han ido encarcelar echar de nuestros trabajos multar desprestigiar delante de las españolas y de los españoles y lo último han intentado dividirlos ¿no? generando en todo un apoyo una fuerza política que si dividía a Podemos iba a significar el fin de esta fuerza política y nada que no pueden con nosotros y no pueden con nosotros porque vosotros ya no sois tan ingenuos como ellos pensaban que debierais ser porque deben pensar coño si controlamos todos los medios de comunicación si hemos convencido a la gente de que el canal de izquierdas es la sexta y dicen pero si si la sexta es el canal de izquierdas ¿qué hace esta gente desconfiando de nosotros? ¿no? y uno dice ¿porque llevas a Inda todo el rato? tiene algo que ver con eso claro ellos se desesperan yo les digo intentan han intentado todo han intentado todo y no les sale ¿y sabéis por qué? y esto lo tenéis que contar a todo el mundo y es porque porque los cuatro pilares sobre los cuales se asentaba su poder se están debilitando y esto y por eso no quieren tampoco que sepamos historia o sea cuando empezamos ¿no? hace dos siglos a ir por los pueblos a enseñando a leer y a escribir a nuestro pueblo mataban a los maestros que hacían eso porque no querían que supiéramos leer y escribir igual que ahora no quieren que sepamos historia lo que quieren es que ¿cuáles son las ofertas que hacen? a los viejos ya lo dijo Cristina Lagarde ¿recordáis? Cristina Lagarde que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo cuando hace cinco años se estaba discutiendo todo el tema del plan de pensiones y el pacto de Toledo ella intervino como la señora experta y dijo en España hay un problema evidente y es que los viejos viven demasiado ¿no? recuerdo que yo estaba en Linares en un mitin y dije pues seguro que esta señora en un gesto de absoluta coherencia va a morirse ella ¿no? y me llamaron de todo menos bonito ¿no? o sea me acusaron de cero pide la muerte de Cristina Lagarde o sea que es que siempre es así ¿no? siempre cualquier cosa que hagamos nosotros ellos no yo puedo hacer lo que les dé la gana ¿no? pero nosotros cualquier cosa recuerdo que esa noche me llamó el papá Francisco y me dijo monedero monedero y dije padre lo entiendo entonces al día siguiente hice una declaración y diciendo yo nunca desee nunca desee realmente la muerte de Cristina Lagarde era un chiste pero ahora quiero dejar claro que lo que deseo realmente de corazón y después de pensar toda la noche es que viva 120 años eso sí con una pensión de 400 euros me volvió a llamar el padre Francisco pero ya no recogió el cariño mirad quedamos con esto en España desde desde 1874 desde la constitución de la restauración canovista se establecieron cuatro pilares que ahora están en cuestión el gran susto que recibieron los oligarcas de nuestro país grande fue en 1868 la revolución gloriosa que fue la primera vez que echamos a los borbones de España a Isabel II no es malo Franco decía aquello de no hay nada que aprender del siglo XIX en el siglo XIX olvidémoslo de la historia de España bueno echamos a los borbones y siempre recuerdo una frase de Tallagán que era el ministro de asuntos exteriores del directorio de la revolución francesa de Napoleón que decía es costumbre monárquica el robar pero los borbones exageran los borbones por cierto los borbones por cierto ¿no? que son borbones y vienen de Francia y nunca han entendido la condición plurinacional de España es una cosa yo digo pues a ver si vienen los austrias o no sé claro los borbones además nos venden mentiras que parece que las tenemos que comprar como verdades y fijaos cuando me quedo parado porque me acuerdo de la entrega de los premios príncipes de Asturias del otro día y no sé por qué no me preguntéis no tendré que entenderlo me vienen imágenes del resplandor ¿no? la verdad que no sé por qué bueno el caso el caso es que fijaos la la princesa Leonor va a Cobadonga a depositar flores y uno dice a ver a ver qué demonios está pasando aquí porque claro son estas construcciones que después tienen una enorme importancia en el desarrollo de nuestro país mucha mucha importancia más de la que imagináis ¿por qué? porque el primer rey visigod que deja el arrianismo y se hace católico es Recaredo en el 589 y lo emparentan con Don Pelayo que tiene más de 100 años después que no eran familia pero necesitan plantear que Don Pelayo es el Adalí el referente de la monarquía católica contra los malditos árabes yo vengo contando estos días que a mí en la facultad de ciencias políticas en quinto de carrera en quinto de carrera me contaban como un hecho científico que lo demostraba los árabes que habían entrado en la península en el 711 y un censo que había habido después de la batalla de Cobadonga que demostraba que habían desaparecido muchísimos árabes y que como no podían haberlos derrotado Don Pelayo solamente por sus huestes porque eran un puñado la única explicación para que Don Pelayo hubiera podido derrotar a los malditos moros era con la ayuda de la Virgen ahí apeneradas ¿no? y yo cuento que me había leído un libro de dos profesores de dos historiadores marxistas que habían hecho una cosa intolerable era ir a las fuentes árabes porque claro si vas a estudiar en el siglo VIII parece sensato que vayas a ver a las fuentes árabes ¿no? y demostraban que nunca habían entrado tantos árabes por la capacidad de los barcos y los barcos que realmente habían cruzado en el estrecho yo recuerdo que se lo cuento a la profesora esto y que entonces que no es que falta salir en el censo sino que nunca habían entrado y recuerdo que la profesora discípula de Valdamellano discípulo de Ortega y Gasset me dice a la profesora ¿qué pasa? ¿que tú estuviste allí? y y pero fijaos que es que no es de broma que parece que es de broma pero es que no es de broma porque es que es que José Bono José Bono lo sabe Juanjo como diputado y lo va a saber Luis y lo va a saber Leticia hay una sala en el parlamento que es la sala de los reyes de España ¿quién la coloca ahí a esa sala? Bono que es un tipo que se hizo implantes visigóticos para tener una visión profunda de España y todo es fijaos si vais a esa sala os vais a encontrar con que hay reyes visigodos como Ararico II que nunca pisó la península ibérica nunca en cambio no está ni Mohammed ni los Wadid ni los Yusuf ni los Yusuf no hay nadie nada más que parece que venimos de los visigodos y por tanto fijaos la trampa la trampa es que en España desde la constitución de 1874 se construye una referencia de la monarquía que es católica que me calle pensaba que venía alguien de la Casa Real a morder el cual ya voy terminando como os decía en el siglo III antes no fijaos porque esto es muy importante que lo recordéis ¿no? hay una construcción fijaos mítica de la monarquía en España cuando atica Juan Carlos I después de ese discurso que ya está en los anales de los mejores discursos de la teoría política europea cuando dijo aquello de lo siento mucho me he equivocado no volverá a pasar cuando atica hace dos ceremonias una por la mañana donde le entrega el fajín de capitán general a Felipe de Borbón y por la tarde ahí es la ceremonia donde lo nombramos rey y ya va vestido de capitán general antes de que lo nombremos rey ¿sabéis que está operando ahí? ahí lo que está operando es que para el rey Juan Carlos se lo dijo a Adolfo Suárez a ti te han votado 8 millones de españoles para mí me ha votado en la historia le dijo cuando forzaron la admisión de Adolfo Suárez y resulta que para el rey Juan Carlos los borbones son previos a la constitución del 78 y por eso él puede nombrar a su hijo capitán general al margen de lo que manda la constitución y por eso ha ficado la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática y cuando tenemos un conflicto con Cataluña no lo arreglamos con un jefe del estado que quiera concitar los diferentes intereses de los pueblos de España sino que habla el rey Felipe VI a defender al partido popular y a cargarse todas las reglas que son de la verdad ¿qué puede ser? ¡Nada por la paz! ¡Nada por la paz! ¡Nada por la paz! para que os quedéis con esto Carlos del Castillo reinstaura a la monarquía borbónica después de haber echado a Isabel II y le da el jefe de las fuerzas armadas por eso siempre ha tenido tanta fuerza la monarquía porque desde Fernando VII el rey además es jefe de las fuerzas armadas restaura el bipartidismo liberales y conservadores restaura el centralismo y restaura el capitalismo del cual se quejaba Costa que lo llamaba oligarquía y caciquismo fijaos que el 15M y Podemos unidas Podemos dinamita estos cuatro elementos hoy la monarquía está callada es incapaz de solventar ninguno de los grandes problemas que tenemos en España salvo intentar reconstruir la legitimidad de la infanta leonor yendo a depositar flores a Cobadonga para que nos sigamos creyendo que la monarquía viene de la noche de los tiempos y no digamos oye y a ti quien te ha votado oye y tu a que elecciones te has presentado Felipe VI si eres tan demócrata preséntate a elecciones preséntate a elecciones no aplaudes aplaudes cuando llegue la revolución la monarquía en cuestión el bipartidismo en cuestión están locos por recuperarlo y no les sale el centralismo con las costuras de Cataluña reventadas y el capitalismo de amiguetes no lo toleramos con toda la crítica a la corrupción y nuestra presión porque si no existiera Unidas Podemos Urdangarín no estaría en la cárcel Rato no estaría en la cárcel conclusión conclusión de todo esto vamos a unas elecciones donde el modelo neoliberal ese modelo que sustituyó al que iniciaríamos de intervención del Estado en la economía para que hubiera Estado Social está siendo sustituido por ese modelo neoliberal que lo que quiere es apertura de fronteras privatización desregulación o sea que estamos afectados por el marco europeo y además por el marco español y de repente la crisis del modelo neoliberal que afecta a toda Europa en el caso de España tiene más asustados a los oligarcas a las élites porque además el elemento que tenían central que era el tapón que hacía el rey ya no les vale ha habido un momento en la historia de España donde el rey Juan Carlos ha sido radicalmente honesto fue cuando le regalaron los empresarios un yate y le puso de nombre Bribón y y fijaos ese tapón que hacía la monarquía no les vale el bipartidismo donde entre el PSOE y el PP se ponían de acuerdo los grandes elementos de España ya no les funciona está diseñada la constitución para que no hubiera nunca una tercera fuerza que tuviera el 10% de los escaños que nunca tuviera 35 diputados porque 35 diputados es una minoría de bloqueo de muchas cosas por ejemplo no pueden cambiar la constitución porque si tenemos 35 diputados mandamos a hacer un referéndum afuera al pueblo y por tanto ya no pueden hacer como hicieron con el artículo 135 por tanto daos cuenta daos cuenta de que estamos en un momento histórico donde se está desmantelando el Estado Social van a por las pensiones igual que fueron a por la educación pública y la sanidad pública es el último gran botín que les queda las pensiones y de repente estamos nosotros ficados frenando los grandes acuerdos del bipartidismo y les estamos rompiendo el juego por qué atacan a las mujeres por qué los están matando por qué de repente se odio porque las mujeres a partir del 8M ya no estáis solamente reclamando identidad también estáis haciendo huelga diciendo que no queréis haceros cargo en exclusiva ni de los cuidados ni de la reproducción y eso cuesta dinero y por eso quieren que estéis otra vez en la cocina calladas claro porque cuesta dinero claro y entonces mirad con el escenario que tenemos tenemos un escenario donde quieren solventar la crisis de 2007 que no se ha cerrado todavía que no se ha cerrado la crisis de 2007 la quieren cerrar y las herramientas de 1973 ya no valen pero están insistiendo ¿cómo salimos de la crisis del 73? explotando las generaciones futuras vía endeudamiento ya no funciona si el PP y el PSOE no le han prestado dinero a los bancos se le han tenido que prestar a ellos mismos a través del instituto de crédito oficial y por cierto Sánchez el instituto de crédito oficial es para prestar dinero a la pequeña y mediana industria y a los autónomos no a los partidos políticos hoy en día se nos tenemos que ir se nos tenemos que ir fijaos van contra los pensionistas necesitan necesitan que el mercado de trabajo esté todavía más desregulado necesitan vender lo poco que quede necesitan más privatizaciones necesitan hacer lo que hicieron en el 73 explotar más la naturaleza y por eso están con todo este cuestionamiento ¿por qué insultan a los ecologistas? porque al final les cuesta dinero es que hemos visto que Villarejo estaba haciendo investigación contra ecologistas que estaban intentando frenar sus desarrollos industriales y estamos jugándonos en estas elecciones todas estas cosas o la solución de ellos que es a los viejos que se mueran a los jóvenes que se enganchan a Netflix y estén muy entretenidos o se vayan fuera de España a las mujeres que volváis a la cocina es que ese es el planteamiento y nos necesitan callados y nos necesitan con miedo pero han topado con algo que no se podían esperar una gente que no tiene miedo que no le pide dinero a los bancos porque se lo presta al pueblo que no está en el consejo de administración y que sobre todo se ha ganado la confianza del pueblo porque estamos aquí entre vosotros y al final dicen ¿qué vamos a hacer? me recuerdo un chiste de roto señor, señor miren las masas enfurecidas despídanlas es que no tienen trabajo tienen en las casas es que no tienen casa es que tienen las subvenciones es que no le damos subvenciones coño, estamos perdidos pues de alguna manera les pasa eso con nosotros ya no saben qué hacer no tenemos miedo ¿y sabéis por qué no tenemos miedo? ¿sabéis por qué no tenemos miedo? porque vosotros y vosotras no habéis tenido miedo han sido 5 años duros somos conscientes han intentado habéis tenido que defendernos en los bares en la panadilla en el trabajo en la familia robábamos malversábamos nos financiaba Venezuela colgábamos a los homosexuales de las grúas y constantemente todos los medios de comunicación con esas mentiras tras mentiras tras mentiras y habéis aguantado ¿sabéis por qué son tan importantes estas elecciones? porque nos jugamos el estado social y porque además si nos derrotasen dirían tenemos vía libre para hacer lo que nos dé la gana con lo que no cuentan es que en estos 5 años a vosotros por vuestra fuerza y vuestra coraje y a nosotros por vuestro ejemplo nos ha crecido la conciencia y decía Bertolt Brecht que solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza adelante que no están en cuenta chistes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!